buenas noches a esta hora 7 de la noche lo que están viendo a través de las plataformas de venezuela news este es su podcast entre palabras mi nombre es jesús lópez lo que están viendo hoy bueno los que lo verán mañana buenos días o buenas tardes a la hora que sintonicen venezuela news hoy tenemos un programa especial por así decirlo se acerca la semana santa vamos a hablar de política y de religión y quién mejor que nos explique estos temas que el padre jesuita y periodista no mamolina muchas gracias por su tiempo padre gracias a ti por la invitación bueno empezamos porque jesuita no porque hay unos padres que no tienen el jesuita cuál es la diferencia entre los padres jesuitas y los que no todos todos recibimos el mismo orden sacerdotal que se conoce tradicionalmente y que nos viene de jesús no jesús dejó unos para que fueran sus seguidores sus discípulos no somos religiosos jesuitas como existen los salesianos los dominicos los franciscanos y existe el clero diocesano que depende directamente de los obispos de las diócesis nosotros como jesuitas tenemos somos misioneros fundamentalmente tenemos una etapa de formación bastante bastante larga bastante consistente diría y estamos en todo el mundo es decir que nuestra nuestra misión y nuestra parroquia es donde nos necesite la humanidad y allí vamos donde donde haya fronteras y fronteras llamamos nosotros aquello donde muchos no quieren ir donde otros no se atreven a ir esto es como la canción de rubén blades no que después bueno de tener una posición de izquierda ahora critica a la izquierda ahora pareciera que se avergonzara de formar parte de la izquierda y despertar conciencia pues sus canciones despertaron mucha conciencia y todavía el padre antonio su monaguillo andrés se identifica con esa canción sí claro claro porque es que esa canción se inspira en un santo que el santo de mi devoción san romero de américa san arnulfo romero el obispo pastor que muere asesinado en el salvador precisamente por entregar la vida en favor de los pobres y junto con él muchos otros sacerdotes de su diócesis y jesuitas recuerde que ahí murieron seis jesuitas asesinados junto con la señora que les cocinaba y la niña la hija así que eso es parte de toda una historia muy dura en la que la iglesia de a pie la iglesia pueblo los sacerdotes que entendieron los curas los padres llámenlos como quiera que entendieron que el evangelio no tiene sentido si no se vive desde el lugar del pobre y es ahí donde donde nace la teología de la liberación este así lo vivió monseñor romero y así lo vivieron los jesuitas del salvador y así lo vivieron muchos otros sacerdotes religiosas y también laicos catequistas gente humilde gente del pueblo que luchaba y que murió igual no y por eso el padre antonio y su monaguillo andrés es una canción muy inspiradora no en su tiempo fue muy además polémica no así es el padre la religión y la política por lo menos en venezuela bueno usted puso el caso del ejemplo en el salvador pero la religión y la política cómo se liga hay quienes dicen que bueno si el cura es cura no se puede meter en política o el cura tiene derecho a meterse en la política que usted opina sobre esto primero que nada tengo una consideración allí y por cierto ahorita ya viene la semana santa en la que conmemoramos la pasión muerta y resurrección de jesús ahora quién fue jesús ese viernes santo fue un prisionero político del imperio que lo entregaron los poderes tanto religiosos como políticos para que lo mataran es decir yo soy seguidor de un prisionero político ahora me van a venir a prohibir a mí que no haga política el evangelio es político además es que está mal entendida la política en una parroquia tiene que tiene que haber una política en una parroquia eclesiástica por ejemplo hablando de la iglesia católica pero en una comunidad cristiana hay políticas es decir ya ya el papa francisco lo decía hace poco retomando a otro o a otro papa anterior decía francisco que la política es la dimensión más alta del amor entonces si francisco está entendiendo así la política como vamos a decir que es mala es más yo creo que en este momento ya es tiempo de que la de que el cristianismo vaya pensando en un tema que me parece muy interesante la santidad política porque hay políticos que seguramente por el bien que han hecho se han hecho santos y seguido no dudo que están junto a dios polémico y ya no sí muy polémico ya no faltarán los los detractores que digan que yo estoy inventando una cosa nueva no esto no es mío es de un benedictino brasileño que es del grupo de freibeto y de todos esos y que él está trabajando ese tema dejó mucho escrito ya está muy anciano marcelo barros pero él habló de la santidad política y en una época que nos encontramos aquí en venezuela tuvimos trabajando el tema los dos lo tuvimos trabajando por correo electrónico pero ya ahorita pues el pobre está bastante anciano y no y no hemos podido seguir pero pero yo sí sigo investigando el tema porque a mí me parece que en cualquier momento eso debe salir a la palestra pública sí porque además se dice que la política bueno eso tiene años diciéndose mucho antes de la revolución que la política es sucia no y hay un debate quienes dicen no la política es una herramienta hermosa pero bueno hay políticos que no son no tienen moral para estar allí que usted opina la política es así tú entiendes la política así como te decía como la dimensión más alta del amor luego todo proyecto político tiene que estar encaminado a hacer el bien mayor a la gente tiene que estar impregnado de amor lo que pasa es que hemos con la política nos puede pasar como pasó con la religión también o con el cristianismo yo puedo decir que soy muy religioso pero resulta que no amo a nadie me entiende y no me importa el problema de la gente entonces dónde están los religiosos y los cristianos dónde está lo político si a ti no te importa el sufrimiento de la gente no ser el político tiene que ser aquel que si piensa en la salud en una política de salud es para el pueblo es para los más humildes es para los excluidos si piensa en la vivienda es para los que no tienen vivienda si piensa en como te decía en el médico allá arriba en el en la copa del cerro desde aquí que estamos tenemos una vista preciosa del barrio de petare no y y ahí está el pueblo ahí están los pobres ahí está cristo que sube y baja las escaleras esa es la gente que debes querer dice un amigo mío en una canción no esa es la gente que debes querer por esa gente dio cristo su vida es la raza escogida que él venía a salvar me encanta eso ahora la iglesia católica bueno el papa ha criticado hasta muchos muchos miembros de la iglesia católica este ha sido como polémico en generar opiniones importantes ha llamado a tener moral dentro de la iglesia católica usted cree que ha perdido fuerza la iglesia católica gracias a dios que vino este papa porque si no yo no sé dónde estaría la iglesia católica francisco ha sido una una gota de agua fresca un oasis en el desierto de una iglesia que estaba poltronada ensimismada como ha estado durante tantos siglos y francisco viene y toma lo que fue el concilio vaticano segundo que fue de juan 23 y luego de pablo sexto y que que fue como abrir las ventanas de la iglesia pero francisco viene y pone al día no no ha hecho más porque el conservadurismo que está inserto en el en el vaticano detrás de los muros del vaticano es terrible no y no lo han dejado hacer más además su salud está bastante pues ya deteriorada por sus años pero es un hombre que ha dejado ha hecho muchísimo entonces más bien la iglesia no la iglesia está yo creo que en un momento de de resurgir porque nos encontramos a lo largo a lo largo y ancho del mundo o en la redondez de la tierra para hablar así más geográficamente nos encontramos a tantos grupos humanos que conozco de cristiano contentos felices poniendo por obra las enseñanzas del papa francisco los detractores más bien están dentro de la propia iglesia los detractores a veces te los encuentras entre los obispos entre los sacerdotes que dicen no me interesa no me gusta lo que dice francisco pero el mundo el mundo está feliz contento de lo que ha hecho francisco y más bien desearía que que hubiese adelantado mucho más lógico que él está abierto a muchas reformas más profundas pero como te decía no le han dejado bueno uno de los que ha criticado al papa ha sido el presidente argentina no incluso ha dicho barbaridad y después vimos que fue a visitarlo bueno de él se puede esperar cualquier cosa de esas y más no una persona que no que pareciera que no tiene criterio no yo creo que argentina ha sufrido mucho eso de los de los presidentes sin criterio no el anterior no estaba muy lejos tampoco no allí hace un y además este es fusilánime de la izquierda extrema no de la derecha extrema es mi ley no si mi ley pero el otro era fusilánime también no usted hace un escribe un artículo el año pasado y se titula la tibieza de la izquierda latinoamericana una amenaza para los procesos de los pueblos oye pero tú eres tremendo porque además me pillaste el artículo justo en el momento que hablé de ahí vamos gente bueno es que la tibieza es una cosa muy dañina y es la es justamente lo que acabo de mencionar que también lo llamo como si la animidad la persona pusilánime sea ese que oye apenas cualquier cosita lo asusta o yo quiero quedar bien no quiero que éste diga esto si soy de izquierda pero no quisiera que digan que soy como de tan izquierda radical yo soy cristiano pero a media me entiende ahí tenemos el cristianismo de salón que yo llamo no tenemos los cristianos de salón también cristianismo facilón que no comprometa y así encontramos la izquierda unas izquierdas latinoamericanas que yo creo que se han copiado de ciertos modelos de izquierda europeos porque yo no son de izquierda como la misma gente dice yo viví un tiempo yo creo que si fueron siete años en italia y una cosa que a mí me dejaba impresionado bueno cuando llegué y comencé a escuchar que había una marcha de la izquierda que hoy hay una manifestación de la izquierda y cuando comencé a ver cómo era la izquierda italiana yo decía pero si esto esto es derecha en américa latina pero es que ahora encontramos unas izquierdas a ver la izquierda la primera característica que tiene que tener es una opción por los pobres por eso es que a la iglesia por eso es que a la teología de la liberación se le identificó con la izquierda porque está en esa misma línea pero es que esa es la línea del evangelio entonces yo no estoy diciendo yo no estoy mezclando ideología con 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 el con la diríamos con lo esencial de la espiritualidad cristiana creo que quede claro que una cosa es el tema ideológico y otro tema y otra cosa es el tema diríamos espiritual profundo pero cuando tú ves por ejemplo la lucha de nuestros actores políticos de izquierda los que han entendido de verdad la lucha y se han lanzado a en favor de los pobres que ves detrás sino una espiritualidad cristiana que los anima aún cuando no sean cristianos pero lo que están haciendo es lo que le gusta a cristo incluso salvador allende lo decía no claro él era ateo sí pero él acompañaba cristo cuando echó a los mercaderes del pueblo del templo claro o sea se necesita ese ese coraje y y entonces de la el tema en américa latina es delicado yo yo creo que los pueblos eso es lo que yo percibo los pueblos están esperando y cuentan con que los líderes de izquierda sean de verdad radicales que se definan y que sean capaces de hacer opción por el pueblo que el pueblo diga este tipo no se va a quebrar este no se va a romper este es de una sola pieza como también el pueblo espera lo mismo de los líderes religiosos de los cristianos oye cómo es eso que tú si eres muy cristiano eres el cura de mi parroquia pero resulta que a la hora de ponerse del lado de este estos niños que no tienen médico y que les están quitando el hospital del barrio y tú no haces nada como si como dicen mucho no es que eso no me toca a mí o como me dicen algunos en el twitter que no quiero ponerle adjetivo bueno le dicen los haters no sé para llamarlo algún de alguna forma este dicen bueno porque no se mete a político no o porque no porque porque tú estás defendiendo a este no defiende al otro yo defiendo lo que tiene que ver con la causa de jesús de nazaret incluso le dicen hasta comunista usted no se ofende si le dije así mira si optar por los pobres ponerme del lado a los excluidos este ponerme del lado de la misión vivienda ponerme del lado de la de la lucha por la salud para el pueblo luchar por la comida para el pueblo que tengo cinco casas ahora en el barrio donde estoy este si eso es comunismo entonces yo soy comunista yo quiero ser comunista hay una hay una postura que usted ha criticado los medios de comunicación en una misa hace poco lo dijo y hacía una una reflexión sobre los medios de comunicación la opinión pública usted ha dicho que los medios son capaces de matar algo que está muy vivo y darle vida algo que está muy muerto si hemos llegado a ese extremo no porque la primero porque la comunicación en este momento las grandes industrias de la comunicación la han convertido en una mercancía que se compra y se vende al mejor postor hoy porque tenemos los grandes medios de comunicación pero siempre ha sido así en tiempo de jesús aquel viernes santo en la tarde aquel aquel viernes santo en el patio de pilato ahí donde estaba el pueblo que lo habían manipulado lo manipularon para que optara por barrabás que era un bandido era un delincuente y que condenaran a jesús que era un inocente pudiéramos decir que esa era la opinión pública esa era la opinión pública ahí está la opinión pública no porque ese pueblo seguramente había seguido a jesús y lo había admirado es muy probable que a muchos de ellos tal vez los había sanado los había tocado había niños que los había acariciado que los había amado a todos jesús los amaba a todos es es la la presencia más clara del amor de dios en medio de la humanidad que se hace humana dios que se hace humano así lo creemos nosotros los cristianos pero la opinión pública jugó un papel ahí tan perverso y tan terrible que fue capaz de hacer creer a un pueblo que jesús era malo y que barrabás era bueno y eso mismo está pasando hoy hoy lo vemos o sea cómo pueden demonizar a un pueblo cuando lo que está haciendo es bueno y cómo pueden este exaltar a una gente perversa que está haciendo el mal lo vemos clarísimo en venezuela no cómo pueden decir que aquí hay una dictadura porque lo dicen del modo más silvestre si tranquilos es normalísimo ya para ciertas personas y ciertos opinadores públicos en las redes no y en los medios sobre todo en medios internacionales porque eso es lo que a uno le parece extraño como es que tú vives en una dictadura y te paras en la mitad de cualquier calle del país y le dices cuatro cosas al gobierno y nadie te pone preso nadie te detiene no y los que han que quede claro esto los que han caído presos y lo que han los que detienen son precisamente porque han cometido un delito si no es un tema de presos de conciencia no 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 es o presos políticos no está claro es la fiscalía se ha encargado de decir claramente este lo vamos a meter preso por esto y por esto y eso es lo que yo también quisiera que la gente a nivel internacional sepa los que nos siguen ahora padre un antídoto para esa manipulación mediática de algunos medios de comunicación para el pueblo que cuál puede ser ese antídoto que la gente tenga como una una precaución o usted como periodista además no mira yo te digo una cosa nosotros yo siempre he considerado que uno de los mejores antídotos es la formación la formación en la percepción crítica del pueblo nosotros tú y yo como periodistas tenemos ese deber de estar formando al pueblo constantemente para que sea crítico para que lo que está en una en un texto de de un equis o de un modo de cualquier red social o de cualquier medio de cualquier portal no no crea que esa es la verdad eso hay que escudriñar lo tú no puedes agarrar y ese es ese famoso retuitear o reenviar piensa que vas a reenviar pregúntate si eso es verdad o no a mí me ha pasado incluso recuerdo en una oportunidad hace unos años hace dos tres años unos colegas periodistas preguntándome si eso que había salido era verdad sencillo y era una era totalmente una mentira era un fake news pero había colegas periodistas creyendo que eso era verdad claro sí o sea hasta los periodistas hasta dónde llega el la manipulación mediática tenemos que tener mucho cuidado con eso porque la principal perdedora es la verdad y nosotros tenemos que siempre tener eso como como una como el núcleo de lo que somos primero como comunicadores que estamos obligados a entregarle la verdad pura y oportuna al pueblo no pero segundo formarlo para que busque la verdad que no se deje manipular porque hay una expresión que me gusta mucho de jesús en el evangelio jesús dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres o sea tener la verdad cuando tú tienes la verdad tú eres libre digan lo que digan yo he dicho la verdad y sigo sosteniendo la verdad pero claro yo digo cuando va a ser entonces libre esta humanidad si la tenemos a punta de mentiras todos los días o sea padre ya para ir finalizando la mentira esclaviza usted apoya a la revolución bolivariana sí claro lo vimos en actividades con el presidente chávez muchas veces lo hemos visto en actividades con el presidente nicolás maduro apoyo todo el proyecto político porque va en favor de las clases más desposeídas y porque he visto a mucha gente que antes no tenía ningún espacio en esta sociedad venezolana que hoy hasta diputados son y le hago esta pregunta porque además de apoyarla también ha sido crítico algunas cosas no que usted cree que debería fortalecer el gobierno la revolución en este caso para seguir en favor de los de los desposeídos históricamente hay que fortalecer hay que seguir fortaleciendo el poder popular organizado eso genera libertad en el pueblo pero hay que darle poder al pueblo pero hay que también enseñarlo hay que formarlo para administrar el poder porque es muy bonito yo decir démosle poder al pueblo pero ese pueblo está preparado para hacer uso de ese poder o lo va a usar mal entonces esto no quiere decir que los políticos y los que hemos tenido en encargos hayan sido el ejemplo para administrar el poder también hemos tenido situaciones y hechos que son desastrosos y que y que no no deben repetirse pero yo sí creo que la la revolución bolivariana tiene que ahondar muchísimo en la formación del pueblo y continuar en la organización yo siempre hablo de tres elementos que a mí modo de ver porque los he puesto en práctica en mi lucha social son elementales formación organización organización e información hoy el pueblo tiene que estar muy bien informado para poder como decías tú que eso sirva de antídoto ante tanta mentira mediática si un pueblo está formado formado en historia formado en sociología formado en política formado en espiritualidad en valores verdad y está de más organizado organizado verdad y ese pueblo que está formado y organizado está informado no le pueden caer a mentira mira eso no hay quien lo vence padre para finalizar su mensaje ya a pocos días de que empiece la semana santa que no dejemos pasar estos días sin hacernos un examen serio de conciencia a ver cómo estoy actuando si es que me llamo cristiano o cristiana no basta con que vayas a las procesiones ni que camines detrás del nazareno porque yo después de semana santa quisiera verte entonces metiéndole los pies al barro para donde está la gente que sufre y poniéndose al lado de los de los vulnerables sin que que esta semana santa sea una posibilidad para que te preguntes cómo estás viviendo tu fe y que y que ya de una vez por todas no nos auto engañemos con un cristianismo que se queda en los templos y que no va a la praxis cristiana de cada día del día a día de la mañana a la tarde y la noche como lo hacía jesús de nazaret muchísimas gracias y estamos escuchando unas sabias palabras de el padre numa molina padre jesuita y periodista además este fue su podcast entre palabras mi nombre es jesús lópez hasta una próxima oportunidad